Antes de comenzar quiero dejar bien en claro de que este es mi punto de vista Es algo que a mi me sucedió, lo que a mi me pasó y todo No quiero que vayan a mal pensar y que yo estoy diciendo que ningún juego sirve, que no se quede, no, nada de eso Si a alguien le sirve de referencia lo que a mi me ocurrió O al menos lo que me pasó con este juego En serio le voy a hacer al mil que lo dejen en los comentarios Y porfa no se lo tomen a mal, nada más es mi punto de vista, lo que me ocurrió a mi Para que sepan y no haya controversia, ok? Saben, la última vez estaba en clase Y fue como que bien gracioso porque estando en clase me puse a pensar así como que Ok, yo he jugado un montón de videojuegos, un montón de shooters De hecho los shooters son de mis juegos favoritos Es como de mi género, saben? Y todo Y fue como que, ok, creo que de tanto shooter que he jugado Me siento como quizás con el poder o la potestad de poder dar mi punto de vista en cuanto a un juego en peculiar Entre los juegos que he jugado para que sepan un poco, verdad? O sea, no es que yo sea un gran, que? Un gran sabedor de videojuegos ni nada de eso O que he jugado prácticamente todos los shooters Pero a ver, entre los que he jugado son los del Battlefield He jugado el Call of Duty He jugado el Manhunt He jugado también el Bioshock Entre otros Entonces yo me dije Ok, prácticamente los shooters que he jugado pecan Bueno, no es que pequen Sino que he hecho hasta cierto punto Quedan en un lugar en el cual se siente monótono No sé si me voy a entender No sé si estoy diciendo claro Pero si llega un punto de que se siente como esa monotonía Que se cae en lo mismo de estar haciendo solo disparar De ir de un punto A a un punto B Y todo Y fue como que dije Bueno Esto me ocurre en serio con estos shooters Y todo No estoy diciendo de que sean malos Ojo, o sea, quiero que queden claros No estoy diciendo de que sean malos, que no me gusten Nada por el estilo Sino que estoy diciendo de que Me puse como a analizar Y saqué como conclusión esto Y ahí yo dije Pero de hecho Hay un juego Que yo le he sentido como distinto No sé Hay algo que he hecho en mí Que este juego Me guste tanto Que yo sienta Que es completamente distinto A los shooters que había jugado Y este es el caso del Garden Warfare Para quienes no sepan nada Del Plantar vs Zombie Garden Warfare Le voy a dar como una pequeña sinopsis De que es lo que va O sea, para que va la historia y todo Que prácticamente el juego no tiene historia De hecho Pero es el clásico Plantar vs Zombies Que son las plantas Contra los zombies Los zombies prácticamente Quieren destruir el mundo Bueno, no es el mundo Sino que yo creo que es la casa Quieren entrar a la casa de Dave Le quieren comer el cerebro, ¿no? Entonces No es como el clásico juego Sino que es algo Que le han dado vuelta En sí al juego O sea, es algo completamente diferente Súper genial Porque lo han convertido en un Iba a decir FPS Pero es un 3PS Porque es en tercera persona, ¿no? Entonces no sé O sea, es un FPS Pero en cámara de tercera persona Creo que sí es como cuadrica Y queda bien Entonces Ok A lo que viene esto es Que en lugar de estar poniendo las plantas Como en el juego de móvil Aquí nosotros tomamos el control Ya sea Si somos del equipo de las plantas Tomamos el control de las plantas El lanzaguisante El girasol El cactus La planta carnívora Incluso El limón O el pomodoro No recuerdo cómo es que se dice Pero sí ya entra dentro del Garden Warfare 2 Estoy hablando ahorita Como de los originales Ya después voy a abarcar El tema del Garden Warfare Del Garden Warfare 2, ¿ok? O no sé si lo voy a abarcar No sé X Y luego de la parte de los zombies Podemos ser un zombie normal Un zombie all-star Podemos ser un zombie ingeniero Podemos ser también un zombie médico, creo No recuerdo muy bien Igual, los voy a dejar en pantalla Para que comprendan Entonces Aquí prácticamente Todo se vuelve Súper frerético Yo creo Que a mí me cautivó bastante Porque en serio Era algo que yo estaba esperando De plantas versus zombies Yo creo que era un tipo de juego En como yo Quería que desarrollaran Plantas versus zombies No sé si estoy siendo claro Yo dije Ok Yo voy a ser sincero La primera vez que yo jugué Plantas versus zombies O bueno De hecho que vi el juego De plantas versus zombies Siendo franco A mí no me gustó nada O sea Sentía que era un juego Súper aburrido Solo de tapear Poner la planta Que el zombie se acercara Esperar ahí Recolectar soles Boom Plas Splish Y ya después O sea Que no entraran a la casa Y todo Entonces se me hizo como que aburrido Yo dije Bueno o sea No sé No creo que vaya a jugar Ese juego alguna vez Ya después Fue como que le dio la oportunidad Y dije No a ver Lo voy a dar la oportunidad Quiero jugar A ver que tal Como me va Y lo jugué Y siendo franco No fue que me encantó Pero me gustó el juego No lo voy a negar Me gustó el juego Aunque solo fue tapeado Ojo que soy Alan Norita Del planta versus zombies Que es para móvil Ok De la versión móvil Para que no vaya a haber controversia Y ni vayan a malpensar Después de que jugué Este planta versus zombies La versión móvil Jugué Yo creo que hay un planta versus zombies Dos Cierto O sea Para la versión móvil No recuerdo No recuerdo Pero si hay Entonces lo cito Y todo Y yo dije Ok O sea Si me ha gustado Bastante el juego Pero siento que Sería Genial Si le dieran Una vuelta Al juego Y que el juego Se pudiera jugar En primera persona O encarnar Aunque sea Un zombie O una planta Y poder atacar Y yo no sé Que fue lo que pasó Pero yo creo que Me escucharon Ojo Que el juego No lo toqué Nomás salió Sino que lo toqué Más adelante Yo ni tenía la existencia De este juego Entonces Recuerdo de que Mis hermanos habían visto Este juego El planta versus zombies Garden warfare Ojo que este es el uno Yo sé que he hecho Directo el dos En mi canal de Twitch De hecho les dejo Las redes sociales Para que me sigan Ya sea en Twitch En Twitter En Facebook Y toda la onda No se pierdan Ningún directo Que yo sé que les va a encantar Traigo muchísimo contenido Besote Ok Después de esa pausa Recuerdo que mis hermanos Estaban súper empilados Con planta versus zombies Y fue como que Vieron un juego De planta versus zombies Para play Y cuando yo lo vi Fue como que Fuck O sea va a ser el mismo juego Que el de móvil Solo que se va A poder jugar en un play Y yo dije No eso no tiene ningún tipo De sentido Es lo más estupido Ojo Eso fue lo que yo dije En su momento Cuando mis hermanos Lo compraron Y lo vi por primera vez Creo que fue que Me enamoré De ese juego Y de hecho ¿Por qué El título Del video? Siendo franco Aquí es donde va a venir Mi punto de vista Lo que yo siento Y el por qué Yo estoy diciendo De que Plantas versus zombies De cierta manera Quizás Bueno Garden Warfare De cierta manera Quizás Ha revolucionado Los shooters De todos los shooters Que jugué Incluyendo Battlefield Y todo Que Battlefield Es un buen shooter De hecho Este Plantas versus zombies Tenía algo Que no sé Juro que hacía Que me diera vuelta La cabeza No sé Me explotara la cabeza No que me diera vuelta Sino que me explotara Y había algo En el juego Que a mí me encantaba No sé si era tanto Por su estética Por el tipo De gráficos Por la ambientación O por lo frenético Que es Porque quienes No han jugado Plantas versus zombies Garden Warfare Déjenme decirles Que se están perdiendo De una joya En serio Es un juegazo Así como lo digo Es un juegazo Me encanta Me encanta El momento En el que tú Puedes ser una planta Y tenés que salir A darte A golpes Ya sea Con los zombies O ayudar a tus compañeros De hecho Y todo Y me encanta también El punto Que puedes encarnar Los zombies Y que tenés Un montón de opciones O sea Tienen ataques especiales Tienen healers Tienen incluso Como un ultra ataque Bueno no es un ultra ataque Sino que más que todo Es como un ataque final Que lo tienes que adaptar Para poder atacar Y ser mejor Y todo Y poder derrotar bastante Me encanta De hecho Voy a ser franco Y uno de los De las plantas Que más me encantaba a mí Era el lanzaguisante tóxico Yo creo que Como esa estética Que le pusieron A todas las plantas Que tenían diferentes Skins desbloqueables Ufa Yo creo que eso fue Lo que a mí me encantó Bastante Ver el El cactus de fuego El cactus de hielo El lanzaguisante tóxico El lanzaguisante de piedra Ya estoy entrando Dentro de Garden Warfare 2 Quiero que sepan Y que voy a hablar De Garden Warfare 2 Y Garden Warfare O sea Lo estoy englobando Ok No vayan a malpensar Y todo No estoy siendo nada perdidos Igual Y a Ver del lado de los zombies Que podía ser un zombie normal Un ingeniero Un soldado Un all star Y ver las diferentes habilidades Que tienen Me gustó muchísimo De hecho hay bastantes Juegos yo sé ahora en día Que cuentan con un montón De mecanismos O mecánicas En cuanto a habilidades Pero siento que este juego Lo hace a su manera Lo hace peculiar Lo hace distinto Y es como lo que me gusta Tiene incluso Unas mecánicas En las cuales Si sos planta Puedes sembrar Unas plantas Que te ganan Ya sea en unos sachets O en unos sobres Las pones Las sembras Y te puede ayudar Tanto para darte vida El girasol El bong choy Que es Una planta mili Que la pones En una maceta Y empieza Y se acerca un zombie Y le empieza a dar duro O incluso la petaceta Que no recuerdo Que era lo que hacía Pero es súper genial Después voy a hablar De los sobres Y si tú eres zombie Tienes la opción De poder poner tumbas O reencarnar zombies Ya sea Yo creo que solo Zombie normal Se puede No estoy muy seguro Pero yo creo que Zombie normal O si no El zombie Un zombie especial No estoy seguro Ahorita de eso Pero igual en el video Lo estarán viendo ahorita Eso es como que Algo que me gustó muchísimo Es un tipo de mecánica Que tal vez Otros juegos La pueden tener Pero este juego Siento que Lo pude implementar De una forma En la cual Yo no sabía Que estaba usando Una mecánica del juego Pero estaba disfrutando De ello Saben Quiero que sepan algo Y yo soy una persona Que si juzgo De primas a primeras Cuando veo los gráficos Y el gameplay Y a veces No quiero como Quedarme a jugar Todo el juego O darle una buena probada Para poder decir Ah si me gusta el juego Y no Si el juego De primas a primeras No me gustó Prácticamente Lo tacho De que no me gusta De feo Y no de malo Sino que a mi parecer Quiero que sepan Que es a mi parecer Y como que me aburro Me salgo Y todo Y este No fue el caso Con Garden Warfare De hecho Saben Me gusta muchísimo Todo el frenesí Que hay Tanto como si sos Planta Como si sos También zombie Me encanta eso Me encanta De que es súper Colorido Me encanta De que es súper Frenético Me encanta El soundtrack Y toda la onda Me encantan Las animaciones Me encantan Los poderes Las habilidades Todo es súper Cool En serio Yo les recomiendo Al mil Que lo jueguen Sé que se están Perdiendo de una joya Si no la están jugando Y si quieren ver Directo Del Plantar vs Zombie Garden Warfare 2 Me pueden ver En Twitch Ok Ahora Retomando Los sobres Quiero hacer mención De que Los sobres Son un tipo De mecanismo En el cual nosotros Vamos a poder Desbloquear Ya sea Pegatinas De los personajes O incluso Vamos a poder Desbloquear Apoyo En este caso Si sos zombie Zombies O en este caso Si sos planta Plantas Para poder sembrar Ya sea en las macetas O zombie En las tumbas Ok Como es que funciona Todo este mecanismo De sobres De hecho dentro del juego Existe la moneda Del juego Que estas monedas Al momento de que Nosotros las vamos Acumulando Vamos a tener La opción De poder entrar A la tienda del juego Y poder comprar Sobres de pegatinas Hay diferentes tipos De sobre De hecho Hay sobres Que solo son Para resources Que en este caso Sería el apoyo Ya sea las tarjetas De planta O las tarjetas De zombie Para poder sembrar O poner en tumbas Luego están Las otras Que son las desbloqueables Que en este caso Viene siendo lo estético Si no me equivoco Y viene estando Los sobres Que son un poquito Más premium En los sobres premium Estaría entrando Nuevas skins Nuevos personajes Incluso Nuevos accesorios Entre otras cosas Así es como funciona Y como es que nosotros Ganamos el dinero En cuanto A poder comprar esto En los desbloqueables Y todo De hecho La manera en como se puede Ya sea Por dinero físico ¿No? O sea Metiéndole dinero Al juego O si no También lo podemos Conseguir jugando Ojo Que esto es lo que me gusta Bastante Esto es donde yo digo Quizás Ok Me encantó muchísimo Me gusta En serio La forma En como vas Obteniendo monedas En el juego Es super genial Tu puedes entrar En alguna partida Ya sea Batalla por equipos Modo mezclado La de Capturar del punto Y hay otro tipo Que ahorita La he perdido Pero esa es la que te da más Yo creo que Ah Capturar el punto A, B y C Quiero que sepan Desde ahorita De que ese modo de juego Es el que más dinero Le va a estar dando Monedas De hecho Y todo Ok Aquí vienen Los tipos de juegos El duelo por equipos Ya saben Es el team deathmatch El clásico Plantas Versus hombres Literal El que tenga más kills Gana Ya sea 50 O sea más Yo creo que 50 Es el mínimo No estoy seguro Sino 25 Luego viene El de Capturar los puntos Que te dan 3 puntos Punto A Punto B Punto C En esos puntos Tú como planta Tienes que defender Los puntos Mientras que los zombies Están intentando Poner tumbas Las cuales Si ellos ponen la tumba El punto Ya queda Capturado por ellos Las plantas Tienen que en sí Defender Y todo El otro Que es el modo mezclado Que prácticamente Es Todos los tipos De juegos Que hay Incluso Incluso está La bomba Nomo La bomba Nomo Consta en llevar Un Nomo Que boom Explota Si no me equivoco Creo que es llevar Un Nomo A la otra base Y todo Es buenísimo Ese juego Me gusta Que todo Se va desbloqueando Bueno Si tú te lo propones Todo se va desbloqueando De hecho en juego Y eso es súper genial Es algo que los juegos De ahora en día No todos lo tienen Porque la mayoría De juegos Ojo No estoy diciendo todos Sino que la mayoría De juegos Prácticamente Son pay to win Y hasta cierto punto Yo siento que Garden Warfare Cae en el pecado De ser pay to win Pero si te lo propones No puede ser pay to win Sino que es más que todo El pay to win De hecho no es un pay to win Saben Es más que todo Pay to unlock Porque cuando vas Desbloqueando los sobres Vas desbloqueando Nuevos personajes Y nuevos cosméticos Pero algo así Como mejoras Y todo Que te funcionen a ti Como para ser mejor Que el otro equipo No Saben que es lo que Me gusta bastante Y yo No mucho disfruto En los juegos Es la estrategia Que se tiene que utilizar Me gusta bastante La estrategia Mezclado con el frenesi Que tiene el juego Y como se debe de jugar En si Saben Para poder ganar Sea lo que sea Porque tanto como zombie Como planta Tienes tus debilidades En cuanto a la vida Y todo Pero me gusta muchísimo Eso de que Cierto de que Es tan sutil la forma Como tenés que trabajar En equipo Que no sentís Que estás trabajando En equipo Y eso me encanta Bastante Porque quienes Me conozcan Saben de que Yo soy alguien Que prefiere más Los juegos Single player Que los multiplayer Y todo Entonces No sé Eso me gusta Un montón Y todo Quiero que sepan De que eso es lo que A mí me cautivó Bastante Una cosa Que también Me gustó un montón Es que Plantas vs zombie Garden Warfare No se presta Del hit marker Para quienes no sepan Que es el hit marker Quiero mencionarles No voy a tocar a fondo El tema Pero quiero decirles De que el hit marker Es la capacidad Del videojuego De que al momento Que tu accionas El gatillo Donde tu estás apuntando Se registre Como que has hecho daño Eso es hit marker Sino que Plantas vs zombies De hecho Ocupa proyectiles Y me gusta Bastante eso Se ve el trabajo Y el esfuerzo Que le han metido Al juego Para usar proyectiles Porque el juego No es en sí Que vas a disparar Y ya le dices No Tienes que calcular Como la caída Del guisante En el caso De lanzaguisantes O la caída De la bala En el caso De los zombies También tienes que calcular La trayectoria Si el zombie va corriendo O si la planta va corriendo Tienes que apuntar Un poquito más adelante Para que de verdad Le caiga Porque si lo vas siguiendo Con la mira Y vas disparando Te vas a dar cuenta De que en sí Los disparos Cayendo Pero no le están dando Eso fue algo Que me gustó Bastante Que de hecho Si me preguntan Yo soy fan De las dos cosas Hitmarker Y de hecho También del proyectil En sí Pero siento Que me gustó Muchísimo Como el juego Te exige De poder apuntar Bien Y de saber Cómo apuntar Y qué hacer Para poder Darle a un enemigo Como dije antes Siento de que Garden Warfare Es una joya Que tiene que ser Descubierta Por muchísimos más Y que en serio No ha recibido El reconocimiento Que merece Porque es un Puegazo Y se los recomiendo Al mil En serio Si tú tienes Alguna perspectiva Algún punto de vista O de hecho Si no estás De acuerdo Con lo que yo he dicho Te agradecería El mil Que lo dejaras En la caja De comentarios Podamos discutir Que nos des Tu punto de vista Y si te pasó Lo mismo Que me pasó A mí Te invito A que también Lo comentes En serio Me encantaría Saber que no soy El único Que le pasó Esto O al menos De otra forma Si compartís Lo que a mí me pasó En serio Te agradecería Que lo pudieras Dejar comentado Y todo Si el video Te gustó No estaría De más Pedirte Que te suscribieras Que compartieras Con todos tus amigos Incluso con tu ex Aunque ya no se hablen Verdad Pero igual Compartilo Porque yo sé Que le va a gustar Y King Kitty La volvemos gamer Incluso también Me gustaría Que dejaras tu like Y recordá Nos vemos en un próximo video Gracias por haberlo visto Recuerden De que hago streams En Twitch No todos los días Sino que una vez A la semana Creo No recuerdo Ni como es que hago Pero hago directos En Twitch De los juegos Que sean Ya sea de terror Acción Lo que venga Siempre y cuando mi compu No se vaya a morir Y me lo corre Y todo Les mando un besote Los veo en el próximo video Y adiós